Contra reloj se encuentra la apelación de la administración Biden para que el medicamento abortivo Mefiprestona siga disponible luego del 14 de abril, fecha que entraría en vigor el fallo del juez federal de Texas, Matthew Kaczmarek, que suspendería su acceso, mientras el Departamento de Justicia prepara su apelación a la decisión judicial. Este domingo, el secretario de Salud, Javier Becerra, dijo en el programa State of the Union de CNN que el gobierno buscará que la píldora siga disponible. Al preguntarle si esto incluía recomendar a la administración de alimentos y medicamentos que ignoren la decisión, Becerra dijo que todo estaba sobre la mesa. Por su parte, el congresista republicano Tony González apoyó la decisión argumentando que es importante que los estados dicten su futuro y que los tribunales así lo ratifiquen. Tras el fallo, el propio presidente Biden dijo en un comunicado que la única forma de detener a quienes están empeñados con quitarles los derechos y libertades a las mujeres en todos los estados es elegir un congreso que apruebe una ley que restablezca Roe vs. Wade. Aún con las declaraciones del mandatario, algunos demócratas como la congresista Ocasio Cortés insisten que la Casa Blanca debe ignorar el dictamen, argumentando que hay una cantidad extraordinaria de precedentes. Según fuentes a la agencia Roe vs. La Casa Blanca estaría restableciendo comunicación con fabricantes de la pastilla abortiva y farmacias, esto para asistirlos en cualquier reto que enfrenten a la hora ya sea de vender o distribuir este medicamento. Gracias por ver el video.